¿Qué ventaja te da a la población recortadora hoy en esta situación en el nuevo gobierno? ¿Cuál situación? El supuesto nepotismo Ah bueno, eso lo tendremos que comentar hasta que se concluye ese nepotismo Yo no tengo información que me permita firmar o negar que exista ese nepotismo Yo reservaría mi opinión hasta que se demuestre que existe nepotismo Pero me parece que el mensaje que dio el presidente hoy, mañana al respecto Es que si se demuestra cualquier irregularidad o cualquier tipo de nepotismo Este será transformado de inmediato Es el mensaje que nos debe de interés Que de parte de la presidencia de la República De parte del presidente de la República No se va a permitir ningún acto irregular en el ejercicio del poder Y eso es algo bueno y que nos da tranquilidad a todos los que vivimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!